La boa constrictor, de nombre científico boa constrictor, es una especie de serpiente que proviene de la familia de las boas. Es nativa de América, ya que se distribuye desde el norte de México hasta Argentina. Esta serpiente vive en zonas con poca cantidad de agua, como desiertos y las sabanas, pero también se le puede encontrar en bosques húmedos y en terrenos de cultivo, ya que es un reptil tanto terrestre como arbóreo. Esta serpiente tiene demasiados nombres comunes, por ejemplo, aquí en México se le conoce, aparte de boa, como mazacuata. En el estado de Nayarit se le conoce como ilama, en Ecuador como matacaballo y en América Latina se le conoce como lampalagua. Esta gran serpiente puede llegar a medir hasta los 4 metros de longitud. El mayor ejemplar en cautividad se trata de una hembra, que mide los 5,5 metros de longitud y está en un zoológico de San Diego. Esta serpiente en promedio vive entre 20 a 30 años. En el zoológico de Filadelfia se registró el caso de una boa constrictor que llegó a vivir 40 años, 3 meses y 14 días. Este reptil es solitario y nocturno, ya que por el día se la pasa escondida entre las ramas de los árboles o en algún tronco hueco, y una vez que cae la noche, sale a cazar. Esta serpiente puede llegar a comer desde ratas, ardillas, cerigüellas, murciélagos, lagartos y pájaro. Esta serpiente, al no tener veneno, ha empleado un método de caza, la cual se llama constricción. Lo que hace es enrollar a sus presas hasta que las deja inconscientes, y después de eso, se las traga. Lo asombroso de esta serpiente es que es ovivípara. Bueno, eso quiere decir que a sus crías las da directamente. Dentro de la serpiente se desarrollan pequeños embriones, así como las mujeres. Después de 4 meses, da a luz entre 20 a 60 crías, las cuales miden aproximadamente entre 30 a 40 centímetros. Bueno amigos, espero que hayan aprendido un poquito más sobre la boa constrictor. Gracias.